Un saludo para todos nuestros seguidores, muy complacida de encontrarme de nuevo con ustedes. Esta vez vamos a trabajar una novedosa técnica que es la técnica del W Blue. Vamos con un nuevo proyecto que se llama nuestro anillo fantasía. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son un anillo talla 7 de baño en plata, masilla de W Blue color Crystal White, un chatón Amatista Lian, un chatón Fucsia Lian, chatón Pat Parasha Swarovski, chatón Light Rose Swarovski, chatón Silk Swarovski y chatón Crystal Lian. Y nuestro lápiz Jiguel Picker que es el que nos sirve para tomar los chatones. Primero que todo vamos a tomar nuestra masilla de W Glue. Vamos a realizar una mezcla de las dos masillas. La proporción tiene que ser igual de la de color a la otra masilla. Es un poquito pegajosa. Ahí vemos una proporción igual. Nos falta un poquito. Esta es una elaboración sencilla, no es complicada. Empezamos a mezclar la masilla. Hasta obtener un color totalmente homogéneo. Ahí nos damos cuenta como la masilla está mezclándose la una con la otra. Ahí nos damos cuenta como se empieza a mezclar la una con la otra. Tenemos que tener en cuenta que desde el momento en el que nosotros mezclamos las dos proporciones, en ese mismo momento él va a empezar a endurecerse. Así que no podemos mezclarla toda de una vez y guardarla para un futuro porque ella se nos va a endurecer. Tenemos que mezclarla simplemente en el momento en el que la vayamos a trabajar. Después de obtener nuestra mezcla la vamos a aplicar al anillo. Es muy sencillo. Es como manejar una plastilina. Acordémonos cuando estábamos en la primaria que trabajábamos la plastilina. Era muy sencilla. Asimismo, simplemente tenemos que moldearla muy bien. Si vemos que hay un exceso de masilla, pues la retiramos. No olvidemos que después de realizar la mezcla puede quedar residuos de masa en las manos. Así que vamos a proceder a lavarnos las manos para que la pieza de metal o la pieza en la que vayamos a aplicar nuestra masilla no se vaya a untar de ella y para que no quede pegajosa. Primero vamos a aplicar nuestros chatones amatista. Es muy fácil nuestro Jigualpeaker posee como un tipo de pegante. Es como una cerita que ya se adhiere a los chatones. Es un recogedor con el que es más sencillo tomarlos y aplicarlos. También usamos la pinza, pero con la pinza es un poquito más complicado. Y también hay una herramienta muy novedosa que es la aspiradora. La aspiradora de chatones que ella por medio de una corriente de aire aspira y logra tomar los chatones para que los apliquemos en la pieza de la misma manera que con el Jigualpeaker. Ahí vamos formando ya nuestra figura. Simplemente hemos organizado los chatones en línea recta. Algunos tienen tamaños diferentes, así que nosotros los vamos organizando de acuerdo al tamaño, de acuerdo al espacio. Obviamente teniendo una noción de línea recta para que no nos vaya a quedar desproporcionados los colores. Que nos dé esa sensación como de degradé en el color o esa sensación como de arcoiris. Puede ser también. Hemos manejado varios tamaños en el caso de nuestros chatones. Los tamaños los tamaños los vamos a encontrar por denominaciones como PP10, PP12, SS24, de acuerdo al tamaño. Entonces cuando entremos a nuestra página y escojamos los materiales, ahí van a venir las denominaciones según los milímetros que mide cada chatón. Aquí vamos a finalizar ya con el color más pálido, con el color más claro que es nuestro color cristal. Cuando no queramos que se nos note mucho el color de la masa o la masa, la vamos a rellenar con chatones más pequeños. En este caso nuestros chatones cristal. Los chatones cristal son de denominación PP10. La PP10 quiere decir de 1.6 milímetros. Es muy pequeña. Y así vamos como llenando esos espacios de masa que quedan sin ocupar. Entonces así los vamos llenando más. Para que nos quede una perfecta imitación de una joya, la técnica de W Glue es una técnica muy fácil y sobre todo que es una técnica muy artística que nos permite crear todo tipo de figuras, de combinar toda tonalidad de color. En este caso hemos combinado colores rosados, tonos rosados con tonos morados, fucsias. Tiene un color coral muy claro o salmón, como lo queramos definir. Swarovski tiene una gama muy amplia de colores. Que por su presentación brillante, la calidad de Swarovski es muy conocida porque brilla mucho más que otros chatones o que otras marcas tiene una gran gama de colores. Podemos realizar todo tipo de combinaciones y diseños. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.